Bueno, muchos temas de actualidad, muchos temas políticos. Tenemos una invitada a la que vamos a estar entrevistando ya mismo. Ni más ni menos que la diputada Margarita Stolbizer, junto a Fernando Frakelli, por supuesto, la importante acá de Congreso, no la íbamos a dejar. Margarita, ¿todo bien? Todo muy bien, gracias por la invitación. Un enorme trabajo, estás teniendo estos días y un cruce ya directo con la expresidenta. ¿Cómo lo estás llevando? Más allá de preguntarte, lógicamente, por las denuncias. No, bien y con mucha tranquilidad, sobre todo, porque además me parece que estas cosas hacen bien, que es que los argentinos recuperemos la capacidad de indignación frente a las cosas que nos pasaron. Yo siento que durante mucho tiempo hemos sido una sociedad como adormecida, anómica, miedosa en muchos casos también, y ahora la gente se empieza a hablar. Entonces, a mí a veces me preguntan, ¿y por qué vas? Y decís, bueno, porque ahora hay gente que denuncia. ¿Por qué la justicia ahora investiga más que antes? Bueno, porque ahora hay gente que se anima, que va, que habla, que cuenta, que nos presenta papeles, y antes no lo hacían. Y me parece que esta es una etapa buena para la Argentina, que se empezara a despabilarnos de las cosas que nos pasaron. Lo que pasa, lo decía recién Margarita, ¿no? Se pueden hacer muchas denuncias, pero si del otro lado las cajonean y no hay investigación, entonces la gente empieza a generar dudas, sospechas e indignación. Bueno, ahora por lo menos se conocen datos, se conocen investigaciones, toman declaración, van exfuncionarios a los tribunales, por ejemplo, de Comodoropía a prestar declaración, hay órdenes de allanamiento. Digo, hay un antes y un después. Esto no hay duda, uno lo puede advertir. En muchos magistrados, Margarita, usted ha denunciado un montón de veces, ha concurrido sin fin de veces a los tribunales, por ejemplo, de Comodoropía, pero solamente llevaba la denuncia, era cajoneada y nunca era investigada. Esta es una realidad, es la verdad. A ver, a mí me parece que hay que ser tal vez un poco más indulgente con la justicia en este momento. Primero que nada, porque como dije antes, ahora hay gente que habla y antes no hablaba. Desde gente de buena fe, que antes tenía miedo porque trabajaba en una dependencia y entonces no se animaba y en cambio hoy viene y nos trae documentación, hasta un arrepentido como el caso de Fariña. Fariña, ustedes recuerden que cuando fue a declarar la vez anterior a tribunales, negó todo lo que le había dicho a la nata. Y lo que hizo este año fue ir a tribunales y contar. La declaración de Fariña ha terminado siendo muy útil porque aportó mucha información. Después tenemos un segundo elemento que son todos estos casos tan desopilantes y vergonzosos que eran los hijos de Baez contando la plata en La Rosadita, que fue este episodio tan bestial, digamos, de López con los bolsos en la puerta del convento. Eso antes no había existido y eso dispara una investigación judicial que es muy importante. Entonces empiezan a pasar cosas. Y después hay otro tercer elemento que yo creo que también es necesario mostrar, que es que hasta el 10 de diciembre había una componenda, que a mi juicio era casi una asociación ilícita, dentro del Estado para tapar los delitos porque eran cómplices del delito. ¿Qué quiero decir? El Banco Central, la UIF, la AFIP sobre todo, nadie daba información de nada. Bueno, hoy hay nuevos funcionarios, los organismos funcionan de otra manera y los organismos están produciendo información que a la justicia le sirven. Hace poquitos días cuando el juez Casanelo de Ciles citar a todos los hijos de Baez, lo hace porque recibe un informe de la UIF. El informe de la UIF dice de qué manera los hijos de Lázaro Baez eran los miembros de sociedades que fugaban plata de la Argentina. Incluso este año, se llevaron este año más de 100 millones de pesos de la Argentina que no se sabe ni dónde están. Y bueno, hoy hay un organismo que lo dice. Antes la UIF, la UIF eran cómplices, la UIF tapó, nunca emitió un reporte de operación sospechosa de todas esas transferencias millonarias que hacía la familia Baez. Entonces, por eso también la justicia hoy tiene elementos para poder avanzar en una investigación que sinceramente antes no lo tenía. No quiero con esto perdonar las demoras porque también tuvimos una justicia que fue cómplice, que fue funcional, que sirvió para tapar las cosas. Sí, también eso existió. Y el último elemento es que hoy hay una sociedad que demanda. Porque también cuando a mí me paran en la calle y me dicen bueno, ¿por qué la justicia ahora investiga? Bueno, investiga porque tiene todo esto, pero además porque ustedes presionan. Antes la sociedad miraba para otro lado. Durante muchos años saqueaban la Argentina y la verdad es que la sociedad no se hacía cargo. No hay que olvidarse no solo que a Cristina la votó el 54% en el 2011, sino que a Scioli, que era la continuidad lo mismo, lo votó casi el 50% hace seis meses. Casi la mitad de los argentinos hace seis meses creyó que era posible continuar con lo que teníamos. Margarita, están las denuncias por el caso Otesur, están las denuncias por los sauces, pero también hay una denuncia que hace la propia expresidenta contra Bonadio y contra usted. ¿Por qué? Por tráfico de información. Sí, la verdad es que como bastante increíble, ¿no? Pero por supuesto que eso forma parte de la defensa que ella intenta ejercer. Yo a Bonadio ni lo he visto prácticamente nunca, creo que lo conocí un día en un programa de televisión, nunca Bonadio me entregó nada, ni nadie del juzgado además. Ocurre, como les decía antes, que hay mucha gente que ahora viene y trae cosas, y trae cosas que antes nosotros no teníamos. Y yo lo que hago cuando recibo esto es que inmediatamente lo llevo a la justicia, porque es mi obligación como funcionaria pública. Entonces yo recibo la semana pasada un papelito donde dice cuál es la plata que la familia Kirchner tiene en las cuentas, y se la llevé al fiscal, porque además el fiscal y el juez, el fiscal policita sobre todo, viene haciendo toda una investigación para llegar al detalle de los bienes inmuebles. Entonces, por ejemplo, piden información al registro de la propiedad, están buscando las sociedades para entrecruzar las sociedades. Porque ese es el punto, en Santa Cruz lo que falta investigar o lo que están investigando es este entrecruzamiento de Baez que ha comprado una parte de una empresa que la sigue manejando el dueño anterior, entonces eso es lo que falta. Y cómo se entrecruza todo esto con la familia Kirchner y la sociedad de la familia Kirchner que recibían sumas millonarias de Lázaro Baez. Ahora, lo que nosotros teníamos en el expediente era un listado de más de 20 plazos fijos de la familia Kirchner. Entonces, el detalle este que hay en las cuentas es cómo esos plazos fijos en pesos se estaban convirtiendo en dólares. Entonces, lo que yo le digo al fiscal que está investigando el enriquecimiento de la familia es, bueno, busquen las sociedades, busquen los inmuebles, pero también busquen la plata, porque hay plata en efectivo. Entonces, la ilegalidad no es que la señora haya cambiado sus pesos por dólares. La ilegalidad es el origen. ¿De dónde sacaron esa plata? ¿Cómo hace Florencia Kirchner para tener una cuenta con 65 millones de pesos? Entonces, lo que el fiscal tiene que hacer es ir a averiguar esa cuestión y la posibilidad de que se estén insolventando. Sergio Massa, ¿es una sociedad que se venía planeando? ¿Es una sociedad primero? ¿Es un acercamiento? ¿Quién sale ganando más? A ver, me parece que no hay que evaluarlo en términos de ganancia. Hoy está claro que hay un espacio intermedio muy importante de mucha gente que dice, como nosotros, ni somos el gobierno de Cambiemos, pero tampoco somos la cámpora tirándole piedras para que fracase. La verdad es que nosotros colaboramos con el gobierno, lo hemos hecho en todas las leyes que llegaron al Congreso, colaborando no solo para aprobarla, sino para que las leyes se mejoren también, aportando ideas, y nos hemos hecho cargo de una agenda social que tiene que ver con las tarifas hoy, que tiene que ver con el empleo, con el impuesto a las ganancias, con la inflación, con la situación de los jubilados, de las pymes. Esa es la agenda de trabajo que nosotros tenemos, porque nos parece que tiene que haber alguien que se esté ocupando de estos temas, y nosotros nos ocupamos de esto. No hay ninguna otra sociedad que vaya más allá de eso hoy, que es decir, compartimos una agenda de trabajo, y la necesidad de fortalecer, de representar este espacio intermedio, de la gente que quiere que colaboremos, porque la gente nos quiere ver en ese papel, que es decir, bueno, ayuden, colaboren con este gobierno, pero también controlen a este gobierno, pónganle límites. Hoy lo bueno es que hay la posibilidad de una alternancia, y la democracia es eso, es decir, bueno, no es un gobierno para siempre. Y entonces creo que hay que trabajar en ese sentido. ¿Qué pasa si Sergio Massa se aproxima más al peronismo? Digamos que termine volviendo, regresando al peronismo. ¿Lo va a tener al GEN también en estas conversaciones o no? A ver, yo creo que hay que... A ver, no me quiero meter en un análisis sobre el peronismo, pero sí es un dato de la realidad, porque yo creo que la cuestión política hoy es si se quiere este desmembramiento que está sufriendo el peronismo. Pero no es otra cosa que lo que hemos visto en otras oportunidades, que es un reacomodamiento, que lo que busca es reemplazar liderazgo. Ahora, hoy es muy notable en el Congreso, sobre todo, hay cantidades de bloques del peronismo. Massa, sin duda, que tiene una base de sustentación del peronismo, y yo soy respetuosa de esa situación. Por supuesto que yo no me podría sentar con Massa si Massa termina haciendo un acuerdo con De Vido o con López. Ahora estoy totalmente segura que no lo va a hacer. Así que a mí me parece que esto no está dentro de la agenda de trabajo. Nosotros hoy lo único que estamos compartiendo, por eso digo, no es una lista, no es una alianza de tipo electoral. Es esto, es decir, bueno, en el combate a la inflación estamos juntos. La verdad es que hemos pedido los dos lo mismo al gobierno y al presidente Macri, que es que no apelara a la decisión de la Cámara Federal sobre el aumento de las tarifas. Hoy la agenda tiene que ser esa. Y el gobierno creo que no está entendiendo correctamente que tiene que hacer una valoración más correcta sobre el contexto económico y social. El aumento de las tarifas fue no solo ilegal, como lo ha dicho la Cámara Federal, sino también brutal. Bueno, nosotros estamos planteando estas cosas porque nos parece que la sociedad está demandando eso. El gobierno tiene otras responsabilidades y nosotros lo entendemos. Ayer, Margarita, hubo un anuncio por parte del gobierno, justamente luego de la decisión de la justicia de la ciudad de La Plata y la queja de miles de vecinos, digo, en toda la República Argentina. Y hay zonas del país donde están más afectados todavía. Por ejemplo, el sur, donde gastan más energía, más gas, porque hace más frío. Entonces ha venido una factura desorbitante. Esa es justamente una de las cosas que me parece que el gobierno no está valorando correctamente. Que es decir, bueno, hay que analizar esos contextos económicos, sociales, también en función de realidades distintas. La otra es que están diciendo, vamos a hacer la audiencia pública en octubre. Yo digo, la verdad, ¿por qué no la hacen ahora? ¿Por qué la audiencia pública no es en agosto? Y entonces después el aumento se decide teniendo en cuenta lo que pasó en la audiencia pública y le das un marco legal a la decisión. Porque si no, la decisión sigue teniendo esa base de ilegalidad que es no cumplir con lo que la ley dice. Las audiencias públicas no son vinculantes, pero son obligatorias. La ley dice que son obligatorias. Y eso es lo que dijo la Cámara Federal. Diputada, va a volver, ¿verdad? Porque hay muchos temas. Con mucho gusto, claro que sí. Y en el noticiero vamos muy rapidito, pero no queremos dejar de darle lugar de importancia, sobre todo por las enormes repercusiones de las denuncias y la investigación judicial. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Por supuesto, Margarita. Bueno, pausa, ya volvemos. En seguida. Falta mucha más información todavía. Vamos. Gracias.